La Iguana.tv. Diez años de verdad. Y es que el dólar supera al euro por primera vez en 20 años, señoras y señores. Todo está trastocado. Y es que el pasado 11 de julio el euro alcanzó su mínimo de 20 años al perder el 1.4 por ciento de su precio y tasarse en 0,99 unidades por cada dólar estadounidense, aunque posteriormente logró estabilizarse en los mercados internacionales al cotizarse al mayor en 1.0067 dólares. Hay que decir que este retroceso se debe a la combinación de diversos factores relacionados con la guerra subsidiaria entre la OTAN y Rusia, que se libra en Ucrania, particularmente con las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Moscú, que como habían predicho numerosos analistas, han acabado por regresarse a los países sancionadores. Y nosotros hemos dedicado varios programas a esos que llamamos el efecto boomerang. Entre tanto, el riesgo de recesión económica se cierne sobre la zona euro. La inflación en el bloque trepó a 8.6 por ciento, fundamentalmente por causa del incremento en los precios de la energía, pero de momento el Banco Central Europeo no ha anunciado medida alguna. En este sentido, entonces, y antes de lanzar el primer video de la noche, yo me permito entonces saludar y despedirme de mi gente de Instagram. Estoy transmitiendo live a través de arroba M Pérez Pirera, mi cuenta de Instagram. Y a la gente que nos está viendo los invito, por favor, a pasarse al YouTube de La Iguana TV, donde continuaremos desarrollando este programa. Y nosotros vemos entonces el primer video de la noche, temor de una nueva recesión por depreciación del euro. Adelante. 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 La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.